Los 5 momentos increíbles de Haaland en el Manchester City Erling Haaland causa sensación en el mundo Sus goles y sus títulos acompañan una ilusión de ser el mejor futbolista del planeta y seguir creando un futuro de ensueños En este video te mostramos cuáles son los 5 momentos que marcan una era en la historia del Manchester City con el noruego como máxima figura Claro está, Pep Guardiola también en el banquillo adquiriendo protagonismo permanente pero lo cierto es que el androide llega para saturar las redes de los ciudadanos y lograr la primera Champions de su historia la Premier, la FA Cup y todo lo que se le ponga por delante El primer momento que se reflejó en los flashes de todas las publicaciones del mundo fue la de su llegada al team de Pep y aunque hay pocas certezas en la precisión de la cifra que se pagó por él según Transfer Market el costo fue de 60 millones de dólares con una cláusula de salida de 75 Claramente sus números en el Borussia Dortmund y sus incipientes y demoledores goles lo pusieron en la vidriera del planeta futbolero y los equipos más poderosos del mundo rápidamente se interesaron en él Barcelona, Real Madrid y Bayern Múnich habrían realizado ofertas pero su decisión estaba consumada jugaría en el Manchester City tal cual lo había hecho su padre entre el año 2000 y 2003 el contrato fue de 25 millones al año convirtiéndose en el futbolista mejor pago del plantel por encima de Kevin Debrine hasta ese momento había convertido 149 goles en 198 partidos jugados El momento número 2 su estadía en la Premier League el noruego habita en un lugar 5 estrellas es el campeonato más hermoso y competitivo del mundo y Haaland lo sabe por eso la rompió en su primera temporada ya los tuiteros y buscadores de noticias ponían gol de Haaland por las dudas que en algún momento fuera a suceder marcó 52 en 53 partidos dejando casi olvidados los récords de Andy Cole y Alan Shearer en 1993 con 34 goles el City obtuvo la Premier arrebatándole el sueño al Arsenal sobre el final con el implacable noruego que solo tenía una misión hacer goles como él lo manifestó alguna vez solo hacer goles la magia de la Premier League tiene un nuevo mago que saca goles de la galera Erling Haaland El momento número 3 es su primera charla alcanzar 30 goles solamente 25 por encima de Falk Nister Roy 34 Lewandowski 46 Messi 48 y Neymar 49 partidos y siendo el más joven en alcanzar esa cifra de 30 con 22 años y 236 días por delante de Mbappé Messi, Benzema y Thomas Müller toda una muestra de que el noruego ya aparece en la lista de los futbolistas que hacen historia en este deporte Sin mí este equipo ha ganado todo menos la Champions vine en parte por eso ha sido la mejor temporada de mi vida manifestó Haaland el Manchester City y él se retroalimentan y continúan ganando El momento número 4 sus goles este dato es tremendo Haaland lleva 208 goles en su carrera la comparación con Messi y Cristiano a esa edad parece apuntar y a romper más récord Messi a esa edad llevaba 114 y CR7 tan solo 68 con la selección de Noruega es más asombroso todavía 21 goles cuando Messi a esa edad llevaba 9 y Cristiano 11 y en la Champions 35 contra 20 de Leo y 7 del Bicho estamos próximos a un animal del gol que sigue marcando y marcando no sabemos si esto seguirá igual pero sus números son demoledores y auténticos un fuera de serie que aún la ciencia investiga para saber si es humano su momento número 5 solamente nos conduce al balón de oro está claro que en algún momento de su carrera lo ganará pero la pregunta es ¿podrá hacerlo en esta temporada? ¿le podrá quitar el premio a Lionel Messi el mejor futbolista de la historia y ganador del mundial? ¿llegará esa marea de goles y de títulos para rapiñarle el sueño al argentino de conseguir 8 balones dorados? ¿le alcanza? ¿qué pensás vos? te leemos en los comentarios y te invitamos a suscribirte con Jalan el aire huele a gol y los trucos siguen saliendo bien en la magia de la Premier League ¿no? Gracias por ver el video.